El día de hoy cumplí 18 años, con lo que ante la ley soy mayor de edad. Eso me habilita y limita en ciertos aspectos, que les voy a mostrar en este video, con lo que les presento el manual de 18 cosas que podés hacer a los 18 años. En primer lugar, podés casarte sin la autorización de tus padres. Tus padres pueden legalmente echarte de la casa o irte vos mismo por voluntad propia. Aún así, tus padres se tendrán que hacer cargo de mantenerte y de tu obra social hasta los 21. Poder ir a la cárcel. Viajar al exterior solo. Firmar contratos y documentos. Comprarte una casa. Pedir un préstamo al banco. Comprar alcohol y tabaco. Hacerte tatuajes, perforaciones y piercings. Donar un órgano. Ingresar al ejército. Entrar a boliches. Ver películas y videojuegos para mayores de 18 años. Votar. De forma obligatoria. Entrar en casinos y comprar boletos de lotería. Trabajar. Manejar autos y motos. Aunque para conducir camiones, bondis, vehículos de emergencia o de seguridad, vas a tener que esperar hasta los 21. Sacar licencia como piloto. ¿Por qué podés sacar una licencia de piloto a los 18 pero no para manejar un taxi? No lo sé. Ok, ok. Todo muy lindo con Argentina. Pero, ¿qué podría ser con 18 años en otros países? A ver. Estados Unidos. En ciertos estados, una persona de 18 años puede adoptar a otra de 17. En ese mismo país, la edad mínima para portar armas es de 18, pero para comprar alcohol, tenés que tener 21. Todo muy coherente. En Países Bajos, se debatió durante un tiempo si los menores de 18 años podrían comprar una hamburguesa. Se consideraba tan dañina como el tabaco o el alcohol. Como para que quede constancia, esto me salió como mil pesos. Es una banda. Y si que está tan rica. Rusia. Sí o sí, tenés que entrar en el servicio militar obligatorio una vez cumplidos los 18. Uruguay. Podés comprar marihuana para uso recreativo. Pero al final, ¿qué importa? No me malinterpreten, todo lo que conté antes está genial. Bueno, casi todo, pero en lo que voy es. La edad es solo un número que alguien tuvo que poner para marcar una línea entre adulto y niño por razones legales. Ese número varía en muchos países y sin embargo no hace que la gente madure más rápido o lento. Las fronteras entre la adolescencia y la vida adulta son borrosas. Más ahora que estudios han encontrado que tu cerebro se desarrolla por completo recién a los 25, y algunos incluso a los 30. Hay gente de 50 que sigue actuando como adolescentes, y otros que se vieron obligados a madurar con solo 12 años. Igual no sé por qué me hago el filosófico, no es como que tuviera mucha experiencia. Lo cumplí ayer a los 18. Pero bueno, acá te dejo mi canal de YouTube por si querés ver más videos parecidos a este. Y si querés ver el making of de cómo se hizo, voy a subir un video a mi Instagram. Y sin nada más que decir, acá termina el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!